¡Suscríbete al canal! 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 Y mira, allá arriba del ring, está tratando de quitar la máscara de Mumi, Arrael, mientras el hijo del Espectro Junior está sometiendo a... Mira, ¿qué está pasando? Está arriba de una chica, está arriba de una chica, hermano. Compadre, ya no sé ni lo que está pasando, le están dando por todos lados a todo, compadre. Hay causa aquí en la arena, lucha time. Oye, me estoy quedando sin voz, hermano. Esto me ha hecho gritar de aquí hasta el infinito. Y mira, el hijo del Espectro, con esa máscara característica. ¡Uy, qué buen machetazo! Aquí lo vemos en la doble pantalla, compadre. Y ahora se lo reparte por allá. Ahora ya están arriba del ring, compadre, donde debe ser la lucha. Ya tienen ahí al Epidemius. Lo mandan, lo mandan las cuerdas. Viene de regreso, Epidemius, lo derriban con lazo. Oye, aquí esta dupla que está haciendo en estos momentos el mafioso, el mafioso y el hijo del Espectro. Son dos pesos pesados, compadre. Son dos pesos pesados. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué sale de esto. Tiene la de Mumi. El hijo del Espectro ya lo tiene, lo tiene sometido a la de Mumi. Le van a dar un cintaranazo y está bañado en Cheve. ¿Sabes dónde está de Mumi? ¿Sabes dónde hay cinto? Pues a darle, Cáñez. Ahora sí, tiene corona. Ya le está diciendo, ya fue suficiente. De perdido, dale con un cinto seco, no con uno mojado de cerveza. Oye, es que sí lo mojó con cerveza, hermano. Y eso duele más. Entonces, estamos hablando de que nos está castigando. Le va a dejar la marca hasta mañana. Hasta mañana se le va a doler a este, este golpetazo. Oye, compadre, pues vemos esta lucha 100% dominada por los rudos. No dan tregua a estos técnicos que están ahí intentando levantarse, renacer de las cenizas tal cual Fénix. Pero no se les da, compadre. Oye, compadre, mira, ahí está. Está el mafioso. Y no lo ve llegar, de Mumi, no ve llegar al hijo del Espectro Junior por estar concentrado en el mafioso, hermano. ¡Guau! Y no deja el cinto, eh. Se alza alba, le pega la cuerda, compadre. Yo no sé cómo el Corona no puede imponer el orden, compadre. No sé si la lucha es valetudo. No sé qué está pasando, compadre, pero están dominando a diestra y siniestra. El referee está haciendo una buena labor, tanto como Tracaloso, Corona, en Lucha Time. Están haciendo una labor la cual es imparcial y están tratando de controlar. ¿Verdad? Pero cómo no se puede con esos tremendos tanques. Mira cómo lo rebotan en las cuerdas. Viene Arrael. ¡Uy, Urracarrana se salva, compadre! Te dije, te dije, te dije que ese luchador... ¡Se alza! ¡Tope! ¡Tope! ¡Qué gran vuelo! ¡Qué gran vuelo! ¡Uy, el Epidemius grande con las Urracarrana! Urracarrana como si de la nada. Fue una Urracarrana y ya está. Epidemius, se van a lanzar en pareja. ¡Guau, compadre! ¡Es lucha time! Dice, le arrojó la cerveza en forma como el aliento de dragón, esta famosa técnica japonesa. Le avienta cerveza en la cara de Mumy y Arrael. La gente está encendida, dice, y correa. ¿Qué correa, compadre? ¡Dímelo! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! Compadre, tienen a Arrael, lo azotan contra el ring. ¡De Mumy se está vengando! ¡Le quiere romper la máscara, compadre! No sabes ni para dónde buscar. La acción está tanto como abajo del ring, en medio del ring, arriba del ring. ¡En el... ¡En todos lados! ¡Ay, padre! ¡Ese machetazo sonó aquí y en China! ¡Compadre, hombre! ¡Compadre, es lucha time y las maldiciones están prohibidas! ¡Veamos cómo de Mumy se defiende de Arrael! ¡Lo lanza con catapulta! ¡Le leyó el WhatsApp, compadre! Sí, ya telegrama, no se usa, compadre. Y mira que ahorita ya está. Ahí está, ya es un tag. ¡Y esto va a ser genial, compadre! ¡Wow! Epidemius contra Hijo del Espectro Junior, compadre. ¿Qué puedes esperar? ¡Poder! ¡Agilidad! ¡Wow! ¿Qué nos esperan? Un clásico, compadre. Una lucha estelar. No, mires por donde lo mires. Dos prospectos de ser campeones de Lucha Time. Aquí dándose con todo. Epidemius, el Hijo del Espectro. ¿Quién tomará la mejor parte? Dímelo, compadre. Midiendo poder, midiendo poder con esos... Con esos... Con esos golpes. Con esos castigos, utilizando la antebraza. ¡Uy! Chocando, choque de tanques. ¡Uy! Golpe estilo europeo, compadre. Genial. Toma, abuelo a la... ¡Uy! Patada, patada que lo derriba. Y bueno, pues Epidemius. Agarra, abuelo. ¡Uy! Ahí está. Uno brinca, compadre. A toda velocidad. Epidemius. Otra vez. Viene. ¡Hurra Carrana, compadre! Excelente. Continúa la lucha. Se incorpora el Hijo del Espectro. Salta. ¡Wow! ¿Qué está pasando, compadre? Alguno de los dos tiene que ceder. ¡Wow! ¡Qué buena contralona! Una variante de contralona de poder por parte de Epidemius, compadre. Al Hijo del Espectro. Demostrando su poder, compadre. No porque sea el Hijo del Espectro, lo va a poder derribar. Pues bueno, aquí tenemos el mafioso contra... ¡Celta! Que se van a dar hasta para llevar, compadre. Celta no quiere, no da tregua. Viene el mafioso demostrando. ¡Uy! Se levantó de inmediato, compadre. ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Uy! 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 Madre, ¿qué está pasando? Se baja del ring, que me ha flotado. ¡Reversa al Tarrar, reversa! ¡Celta lo persigue! Y Celta festejando con el público. Mira. Se incorpora al ring. Se incorpora al ring. Celta lo recibe. Viene. Arrael. Quiere a Demomi. Demomi va entrando. Ya no sabe qué hacer. Demomi va a festejar con la gente. O va a pelear. Viene. Corre. Viene hacia él. Arrael lo recibe. Demomi con piruetas. ¡Wow! El clásico tope que hacía el inmortal negro 440. ¡Oh! ¡Qué buenas patadas por parte de Arrael en la nuca, compadre! O en la 100, ¿no, compadre? ¿O en dónde? En la 101. El esquinero. Viene. Arrael lo recibe. Se baja del ring. Demomi lo esquiva. ¿Qué está pasando, compadre? Dímelo. Muy bueno. Ahí están agarrando bueno las cuerdas. ¡Hurra Carrana, compadre! Cerradita. Cerradita en su propio eje. Cortita, compadre. Se repara para volar. No hay espacio. ¿Cómo lo...? ¡Ah! Ahí está. ¡Wow! ¿Dónde estaba con el festejo? El mafioso le da un patadón. Y se burla, se burla imitando el baile. Se burla el mafioso imitando el baile de Demomi. ¡Oh! Entra el hijo del Espectro Junior. El hijo del Espectro Junior no es cualquier cosa. No te lo puedes tomar a la ligera. Entonces, a ver. ¿Quién va a ser el elegido? Golpe en la cara, compadre. Lo lanzan al esquinero. Demomi con la peor parte. Los dos se barren. Se sale del ring. Lo azotan contra el ring. ¡Oh! Compadre. Le hacen que sus partes conozcan el poste, compadre. ¡Wow! Le encaja la Drop King toda la cara, hermano. Bueno, Epidemius. Tienda menos. ¡Wow! Ahí esquiva los dos golpes, Epidemius, hermano. Lo tiene. Contra cara. La cara contra el poste. Y lo bajan del ring a punta de postazos, compadre. Amenaza, amenaza, amenaza con volar, Epidemius. ¡Oh! ¡No, Dios! Se encontró con una alberca sin agua, compadre. Una alberca de concreto, compadre. Urra Carrana por parte de Arrael hacia el Hijo del Espectro. Celta. Celta va a volar. Amenaza con volar. ¿Qué está pasando? Celta se apoya con las cuerdas y cae con la gente. ¿Viste cómo lo expulso? O sea, lo desvió el Hijo del Espectro. Así nada más. Tal cual Dragon Ball, compadre. No, pero así se avienta, lo desvió y ya. Y ya está. Excelente por parte del Hijo del Espectro. Viene Arrael. Demomi se quita. Arrael también ya sabe qué va a hacer. ¡Wow! Lo pescan en el columpio y ¡Wow! Excelente azotón de la nuca contra el ring. Viene el Hijo del Espectro. Lo de arriba con patadas, la de Demomi. ¿Qué está pasando, compadre? Ahí está, maquinita de dar golpe todos. Bañito, bañito ruso, compadre. Puro punta a pie. A pura punta de pie. Compadre, compadre, parece que Epidemius quedó lesionado, compadre. ¡No, hermano! Sí, es que cayó en seco. Cayó en seco el piso, hermano. ¡Celta, Epidemius y The Mummy! Y le han ganado a la momia. A una sí ganó, hermano. Ganó Epidemius con The Mummy y Celta. Y eso fue por descalificación. Y mira, están furiosos con Corona, pero Corona, un referee imparcial, el cual está tomando una decisión definitiva, hermano. Y aquí la gente súper metidísima, compadre. La gente metidísima en la lucha. Oye, mira, mira, ahí está. Fíjate, Arrael sigue castigando a Demomi, hermano. Esto no se termina. La ayuda al mafioso. ¿Qué va a pasar? No, no quiero ver. No quiero ver que lo lastimen. Ya pasta de tanta sanguínea. De Epidemius se fue lesionado. Ahora quieren lesionar a Demomi, compadre. Te voy a decir una cosa a todos. Es la momia. No es pieza, no es la mujer. No es pieza, no es pieza. No es pieza, no es pieza. Y así terminamos el segundo evento de Lucha Time Con un grito de el hijo del Espectro Junior Y pues bueno, aquí se llevaron la derrota Pero están ahí castigando a The Mummy Algo que no debería de ser Ya se acabó, déjenlo ir Si quieren arreglar esto, que sea como hombres Arriba del cuadrilátero, hermano Están arriba del cuadrilátero Pero esto no termina, compadre Esto es Lucha Time Mi nombre es Jonicsson Y hermanos, Juan Kratos Hasta la próxima Vamos allá